Comenzamos documentaleando en el barrio precisamente con un evento en el Carnaval de Barranquilla. Esto da paso al inicio del Carnaval. Estamos en plena calle 70 y vamos a ver a todos los actores del Carnaval de Barranquilla. Precisamente en la clínica de documentaleando en el barrio, a mí siempre me gusta hablar un poco de la historia de lo que encierra todos los eventos culturales y de lo que significa la guacherna. Vamos a comenzar en el siglo XX, en aquella barranquilla cuando estaba comenzando, que era un pueblito bien chévere, bien bonito. La guacherna es una tradición que comenzó en barrio abajo aproximadamente comenzando el siglo XX. ¿Qué es la guacherna? La guacherna es una manifestación cultural del baile, de la tradición, del millo, de la cultura, de la alegría, pero en la noche. Es el único evento del Carnaval donde lo que predomina es la noche. Esos habitantes de la barranquilla de hace años, en el cual se reunían en la noche y hacían bulla con los guaches. De ahí pudo haber salido el nombre de la guacherna. Eso dicen algunos analistas culturales o gente que ha hecho un trabajo profundo en la cultura barranquilla. La guacherna viene precisamente del nombre del guache, del golpe. Y como era de noche, eso hacía un llamado a todos los vecinos. ¿Y qué pasaba? Que los vecinos salían en la noche con velones, salían con faroles. Por eso la canción anuncia mucho faroles, velones. Entonces, por eso es que la guacherna se hace precisamente en la noche. La guacherna cogió fuerza fue en 1978 cuando Estercita Morero reunió todos los elementos del Carnaval y todos los elementos de lo que sucedía en la guacherna y lo puso en su canción. La guacherna. Pero fue exactamente en 1989 cuando la merenguera, Mili Quesada le dio fuerza. La guacherna ha sido un define tradicional que le da paso a las celebraciones del Reymo o a las celebraciones del Carnaval de Barranquilla. Inevitablemente aquí, en Barranquilla, todo es una locura, todo es una bacanería, todo es alegría, todo es por todo. Y también hay que aprovechar el emprendimiento que tenemos en los barranquilleros para exponer una idea tan bacana como esta que es la guillacleta. Aquí es un emprendimiento que tiene nuestro amigo que él nos va a hablar ahora sobre precisamente todo este proceso. Sergio Rojas. Sergio, háblanos un poco de esta locura, de este emprendimiento que tienen aquí para Barranquilla. Bueno, mira, nosotros en un viaje que hicimos a Europa, precisamente en la ciudad de Amsterdam, en Holanda, vimos este tipo de vehículo recreativo. Y dijimos, oja, debe ser del puta para Barranquilla tener esto porque allá es una locura, es una vaina súper chévere que para los carnavales debe pegar full. Entonces dijimos, vamos a fabricarla, vamos a hacerlo con mi amigo Henry Hill, que es el que va aquí. Como te digo, mi socio, esto fue una idea de dos tipos de 50 años que no teníamos nada que hacer y buscamos algo que hacer. ¿La ingeniería es de parte de quién? ¿Cómo fue el proceso de hacer todo esto? 100% tecnología chimchuviana. Es normal aquí en Barranquilla encontrarse con personalidades, con gente que viene, gente de aquí del Caribe, que viene a disfrutar y a gozar del carnaval. Aquí tenemos a esto, Jairo. ¿Cómo va el carnaval? ¿Cómo lo ve? Yo esperaba que sea hace dos días, ya no sé, yo lo quiero ni inventar, lo que me espera. Pero gracias a toda esa gente bonita que está aquí haciendo parte de este gran carnaval, que lo vive, que lo vive. Es normal encontrarse con gente de la parándula nacional aquí en Barranquilla, gente, aquí todo el mundo es igual. Aquí todo el mundo es igual, una bacanería, se encuentra con el que tiene billetes, con el que no tiene, con el habitante de la calle. Se encuentra con la personalidad, con el político, con el cantante. Aquí todo es una sola bacanería. Y como dice el maestro Jairo, y como dice el maestro Jairo, uno queda sin voz. Este es uno de los trajes tradicionales del carnaval de Barranquilla. El Congo. El Congo, maestro, háblenos un poco de lo que es la huacheta. Además que nace de un sentir, de intercita por Ero, digamos, en sus múltiples viajes, digamos, a nivel internacional. Ella ve este desfile en Cuba. La huacheta, digamos, en Cuba, es un baile tal y cual como tú lo estás nombrando. Y lo realmente bonito de la huacheta es el colorido de la danza y del fuego y la luz. A mí me encanta esta manifestación. Si me gustó la canción, creo que dice... Los labores de los cerros brillando entre labores. Locura de colores en las calles de Cuba. Ramones de Panamá, que llega la huacheta. 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 ¡Gracias! 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 Es inevitable encontrarse con personalidades como esta, un patán, todo un guerrero. Firme, firme, la vuelta. Oiga, esta, la arquiviera, oiga, esta. A ver, yo, una huya, la gente que se encuentra acá, la huya, la huya, la huya, la huya. Allá arriba, allá arriba, que se vuelven de cero. La gente tuya, eso. Eso, de energía. Habitantes de la calle, que hoy participan en la huya. Bueno, esta es toda la locura que se está viviendo aquí. En plena guaterna del carnaval. Ya llevamos más de una hora de friles, de cultura, de baile, de goce, de gente disfrutando, de alegría, de danza, de todos los elementos del caribe, de todos los elementos culturales de la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!